¿Qué es el gobierno de la Oficina? Por eso fueron convocados todos ustedes aquí a esta mesa de trabajo el día de hoy, al debate, a que cada quien con su experiencia nos digan qué hacer, cada quien con sus conocimientos profesionales, técnicos y lo que han adquirido a lo largo de sus diferentes carreras nos den sus recomendaciones. Es un plan metódico, científico, pragmático y donde todos juntos en un solo equipo vamos a tener una metodología de trabajo. Y de aquí en adelante, bueno, como dicen, tomado de la mano y con un solo objetivo para lograr el rescate y la mejora de todo el plan vial a nivel nacional.